La legalización de máquinas traga monedas representaría la pérdida de millones de dólares en ingresos para el gobierno. Además, se representaría la pérdida de 70 mil empleos provocando una debacle económica en el país. Así lo denunció hoy la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. Legalizar la operación de esas máquinas significaría menos recaudos para el erario y pondría en grave riesgo la operación de los casinos en los hoteles. Amparándose en los resultados de un estudio técnico, el presidente de la Junta de Directores de la Asociación reveló algunos de los efectos nocivos. Merma de ingresos en los casinos de entre 68 millones y 148 millones. Para que tengan las cosas en perspectiva, la industria hace actualmente 315. Estamos hablando potencialmente de perder la mitad de los ingresos. Según Vega, las precarias finanzas de la Universidad de Puerto Rico también se afectarían. El Fondo Educacional de la Universidad de Puerto Rico perdería hasta 27 millones. El Fondo General perdería hasta 9 millones anuales, solo de la aportación de tragamonedas. La compañía de turismo podría perder hasta 23 millones al año y la pérdida de empleo en los casinos nada más sería de más de mil empleos, sin contar el impacto que tendría en los hoteles y la falta de presupuesto que tendría la compañía de turismo para promocionar el país, que en total somos 70 mil empleos. La medida es impulsada por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien según la asociación ha rehusado reunirse con ellos. Vega añadió que en septiembre pasado, en plena campaña eleccionaria, el hoy gobernador Alejandro García Padilla se comprometió a erradicar las tragamonedas ilegales, dando en garantía su testimonio grabado. Yo sé que ustedes tienen cámaras aquí, dijo él. Dentro de cuatro años, cuando yo venga de camino a una reelección, les pido que pasen este video. Es más, vamos a hacer ese trato. Yo me arriesgo a eso. Eso dijo el gobernador de Puerto Rico. El ejecutivo hotelero dijo que, confían, el gobernador cumpla su palabra. Por eso confiamos en que el gobernador hará clara la política pública del país en cuanto a las máquinas ilegales, ya que se pronunció en contra de ella nuestra convención. Actualmente son miles de las máquinas tragamonedas que operan de forma clandestina en colmados, cafeterías, cafetines y otros negocios.